¡Que suelta la pista! ¡Cariño, cariño, cariño de mi patrita! Tengo un poco de piedad por este cañarejito, por favor. ¡Eso! ¡Sáquenla bailando a ver cómo le conquista bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga cómo baila! ¡Cariño, cariño de mi patrita! ¡Cariño, cariño, cariño de mi patrita! Y si le gusta, por favor, ¡sáquenla bailando y aplauden! ¡Sáquenla bailando y aplauden! ¡Eso! ¡Sáquenla bailando y aplauden! ¡Eso! ¡Las patas en mi chiquito! ¿Para qué voy a vender? ¡Las patas en mi chiquito! ¿Para qué voy a vender? ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Despino de mi mujer! ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Despino de mi mujer! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El baile de las platilleras! ¡Eso es una gran especial! ¡Avenida del río de los milagros! ¡Eso es! ¡Emorrales! ¡Emorrales! ¡Eso es! ¡Eso es en mi papá! ¡Parece todos ustedes! Y a través del video queremos enviar un abrazo para toda la gente de los Estados Unidos Entre los baños de New Jersey y con Eric Urbella De esa cantidad de los niños Se dio el en agua Eso, un aplauso por favor, fuerte las palmitas, fuerte El saludo especial para todas las comunidades ecuatorianas en el mundo entero Para todos, ¿verdad? Quieren estar viendo el video en España, en Estados Unidos Y aprovechamos para saludar a todos, a todos los oyentes de la RAG, de moda, la UNIDA, del Ecuador En los Estados Unidos, un abrazo, sí, para nuestros oyentes Esta es nuestra tradición Eso no es eso Eso es lo que debemos valorar ¡Eso! 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 ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Yo un chera de mi mujer! ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Yo un chera de mi mujer! ¡Eso tiene que ser! ¡Eso! ¡Eso! Música, alma pública, en izquierda querida, en cualquier camino, ¡hí, hí! ¡Eso, que no! Música, alma pública, en izquierda querida, en cualquier momento, ¡hí! ¡Hí, hí, hí, hí! ¡Hí! ¡Hí, hí! ¡Eso, que no! ¡Eso, que no! ¡Eso, que no! ¡Eso! ¡Eso! Cariño, cariño, cariño de mi bandita ¡Ay! ¡Ese es mi cariño! ¡Para todos ustedes! Las aguas de mi chivito, ¿para qué voy a vender? Las aguas de mi chivito, ¿para qué voy a vender? ¡Eso tiene que ser! 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 ¡Aquí estamos! Dice Juan de Ecuador ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡Es! ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡Es! ¡Es! ¡Baila a las platineras! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Y todos los presentes disfrutan de este aire! ¡Esa es la fiesta de la fiesta del Señor de los Miralos! ¡Al divino niño de los Miralos! ¡Aquí en la ciudad de Cuenca! ¡Con todas las familias! ¡Y aquí no se viene! ¡Para qué voy a vender! ¡Para qué voy a vender! ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Y auchera de mi mujer! ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Y auchera de mi mujer! ¡Y ya mismo se viene a la Orquesta Universal Rumba Kids! a cantarles a todos los presentes en esta tarde ¡Y ya mismo a la Orquesta! ¡Y ya mismo a la Orquesta Dracula! ¡Ya mismo a la Orquesta! ¡Y ya mismo a la Orquesta! ¡Y ya mismo a la Orquesta! ¡Gracias por ver el video! ¡Balde de las platilleras! ¡Qué bonito era! ¿Cómo el público se divierte con ese tradicional baile? Y ahora... Y ahora sí, vamos con los tiros. Para que nosotros, cuando ya nos veamos el pelo, nos vean, ¿verdad? Vamos a la tira con los tiros, por favor. ¡Oye! ¿En qué se trata? Ya lo vamos a ver. ¡Ya lo vamos a ver! ¡Vean, vean! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean, toma! ¡Vean, todos los tiros! ¡Vean, todos los tiros! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean, vean, toma! ¡Vean, vean, toma! ¡Vean, vean! ¡Qué bonita fiesta! ¡Jugados con los tiros! ¡Para qué es lo que se va a hacer con los tiros! ¡Eso es lo que va a hacer con los tiros! ¡Sentos tiros! ¡Adentos el acogedor de los tiros! ¡Adentos el acogedor de los tiros! ¡Eso es lo que se va a hacer! ¡Tradición de mi país! ¡Tradición de Ecuador! ¡Sont effective! ¡Sea es el acogedor de los tiros! ¡Jugados con los tiros! ¡Esos son las patineras estar los tiros! ¡Nos cambios atanjo! ¡Un quemen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que viva la latinera! ¡Que viva el niño libre de los cuidados! ¡Eso es! ¡Ves la piña! ¡Cuidado! ¡Se lleva la piña en la cabeza! ¡Viva la primera! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias! ¡Que bonito de esta tradición! ¡Que bonito! ¡Eso! 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 yo no sabía que eso fuera a los tiros aquí no sabía que eso fuera a los tiros